No quiere reír, no, no quiero, así hay que reír, ahora vamos todos, silencio, de que se ríen, que tengo monos en la cara, de unión, no, 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 no. Condenada por los chicos a dos años de cosquillas, hasta que llene de risas ese pobre corazón, no, déjeme tranquila, basta, he dicho basta, le dije que no me toque. No quiere abrazar, así hay que abrazar, ahora vamos todos, los indios, no, 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 no. Condenada por los chicos a cien besos cada día, para que cambie su vida y sea buena y mejor, no, insistan, ya les dije que no me dejan tranquila. ¡Mocosos de porquería! Condenada por los chicos a dos años de cosquillas, hasta que llene de risas ese pobre corazón. Condenada por malvada, vivir siempre asustada, con cosquillas y con besos, tal vez sea perdonada. Condenada.